Hola, ¿qué tal? Apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, espero que estén muy bien, como siempre, ¿verdad? Dándoles noticias, información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad, y pues en este día, a mi crónica de hoy, quiero hablarles, se trata de una historia súper interesante, como todos sabemos, ¿verdad? Debido a esta pandemia, debido al coronavirus, los operativos de inmigración han mermado, se ha escuchado menos derredadas, se ha escuchado menos de arrestos, sin embargo, muy importante aclarar que esto, no quiere decir que ya terminaron, no quiere decir que no haya, sí haya arrestos, de hecho, en noviembre pasado, del 2 de noviembre al 28, en menos de un mes, básicamente, casi un mes, pero menos de un mes, inmigración arrestó 150 personas, poco más, de hecho, 153 personas, y de esas 153 personas, eran por irresponsables, irresponsables, básicamente mentirosos, les decía inmigración, no cumplieron sus promesas de irse del país voluntariamente, su, la famosa salida voluntaria, esta inmigración les puso, los puso como un objetivo, como un target, como dicen en inglés, y empezó a buscarlos, y arrestó estas 150 personas, pero, además de eso, cayeron dos más, un mexicano y un salvadoreño, estos dos hombres tienen una historia súper interesante, porque a ellos inmigración los agarró de una manera coincidencial, casualmente, no, ahí estaban ambos, curiosamente, en el colgado de Hueyca, y en la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte, uno de ellos, ¿verdad?, ha sido deportado tres veces del país, y el otro ha sido deportado cinco veces, el último, al mexicano lo deportaron tres veces, la última fue por una agresión que le hizo otra persona, y al salvadoreño lo deportaron cinco veces, la última fue por uso de documentos falsos, y fraude, etc., parece que quiso conseguir un seguro social falso, un seguro social bueno, con documentos falsos, solo algo asciende a la situación, lo arrestaron y lo deportaron, ok, y este hombre, los dos regresaron al país en tiempos distintos, y estaban aquí como que sin nada, ocultos entre la demás gente, hasta que inmigración llegó, arrestó a sus objetivos, y casualmente estaban cerca de ellos, a esto inmigración le llama arrestos colaterales, los arrestos colaterales son las personas que no buscan, pero que a pesar de eso las atrapan, ¿verdad?, entonces, estos dos hombres ahora van, el mexicano, inmigración ha dicho que va a pedir una multa de doscientos cincuenta mil dólares, y dos años de cárcel por rientre, por haber reingresado al país, tras ser deportado tres veces, y el salvadoreño, inmigración ha dicho que va a pedir cincuenta años de cárcel, y casi un millón setecientos cincuenta mil dólares de multa, para castigo, para que entienda la elección de que no lo quieren en este país, es muy interesante porque muchas personas dicen, ah, me echan, me regreso, si me mandan, me regreso, hasta una canción hay, ¿no?, pero en realidad, inmigración está poniendo mucha atención a eso, si a alguien ya lo deportaron una vez, dos veces, tres veces, es muy probable que cuando regrese, y lo vuelven a agarrar, ya sea en la frontera, la patrulla fronteriza, o aduanas en algún punto de entrada, o incluso si lo agarran aquí adentro, ah, ya está en Estados Unidos, es muy probable que lo condenen a prisión, ah, lastimosamente, los coyotes no le dicen eso a nuestra gente allá en nuestros países, en Centroamérica, los coyotes lo que le dicen es, ven, te, entrégate con tu hijo, te van a dar permiso de trabajo, gran falsa, gran falsedad, pero bueno, así están las cosas, y quería, me gustaría conocer sus opiniones, sus inquietudes, y con gusto, ¿verdad?, déjenme saber, esta es mi crónica de ahora, aquí está el enlace que les acabo de colocar, compártanla, y pues sin duda alguna, no todos tenemos que aprender mucho de esta elección, nos guste o no, son las leyes de este país, no son las leyes de los nuestros, así que no podemos imponer lo que queramos, lo que nosotros querramos, toca aceptar lo que hay, en nuestro país también hay leyes migratorias y las cumplen, recuerdo El Salvador, cómo agarra mucho hondureño y lo deporta, nicaragüense y lo deporta, México deporta centroamericano al por mayor, o por lo menos antes, yo no sé cómo estará ahora, pero por lo menos antes deportaba por mayor, así es que son las leyes de cada país, y nos toca conocerlas, aceptarlas y al mismo tiempo, pues tratar de cumplirlas, porque si no vamos a vernos en problemas, cuídense mucho mi gente, Dios me los bendiga, este es su amigo, su reportero Mario Guevara, recuerden, lo veo primero aquí, hasta la próxima.